La visita del presidente Evo Morales a los damnificados del deslizamiento terminó con discusiones entre vecinos. Nos duele de que no nos hayan dado solución al problema de la estabilidad. ¿Qué vamos a hacer, señores vecinos? Seguir luchando, seguir luchando con la alcaldía. Los damnificados por el deslizamiento que están alojados en la cancha Fígaro terminaron en discusiones después de la visita del presidente Evo Morales a ese recinto. Una gran mayoría abandonados porque solo a unos cuantos les ha dado soluciones y los que estamos ahí todavía en peligro. ¿Cómo vamos a retornar a nuestros hogares? Puede haber más desastres, ¿vamos a enterrar más muertos? No, no queremos eso. El motivo de la molestia de los afectados fue porque solicitaron 30 millones de dólares para la estabilización del perímetro donde ocurrió el desastre. Tal petición no fue respondida por el mandatario. Recursos de 30 millones ha dicho el alcalde que se necesita de dólares. Queríamos un impulso, no sé, 15, 20 millones de dólares. No nos quiere apoyar o no nos quiere escuchar. No sabemos, no sabemos, pero está mal informado el señor presidente en base a recursos, una familia, un hogar, cualquier cosa se levanta y se puede volver a poner de pie. Hasta la tarde de este domingo, las discusiones entre las personas que perdieron sus viviendas continuaban. Algunos aplaudieron el ofrecimiento del gobierno sobre la donación de departamentos y otros la calificaron como insuficiente.